Oración de San Agustín Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, precisamente el hombre que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleiten alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Amén. Apreciados hermanos, gusto en saludarle. Mi nombre es Raifer Sabrito, integrante de la Fraternidad de Agustino Ceglar, Señor de la Buena Esperanza, Quito, Ecuador. Es un placer hoy hablarles un poco sobre la Beata Cristina de Espoleto. Agustina Camozzi, erróneamente llamada Visconti, nació en Como, Italia, el 4 de agosto de 1435, hija de un médico, Juan Camozzi. Era una joven físicamente agraciada y parece que contrajo dos veces matrimonio por haber enviudado de su primer esposo. Tuvo una relación con un soldado de la que nació un hijo que vivió poco tiempo. Se casó luego con un labiego de Mariana en la diócesis de Mantua, que murió a manos de otro de sus pretendientes, el cual a su vez expió su delito en la horca. Por fin, Agustina decide cambiar de vida. Viajó a Verona, resuelta a seguir a Cristo. Los haigiógrafos concuerdan en decir que, a partir del año 1450, decidió cambiar de vida y de nombre. A partir de ahora se llamaría Cristina. Su conversión fue radical. Habitó varios conventos como Agustina Secular, viviendo en el olvido más absoluto. Su penitencia fue extraordinariamente dura. La vida de Piedad, su oración y sus obras de misericordia con los necesitados se multiplicaban cada día. En 1457, deseosa de visitar los lugares santos de Asís, Roma y Jerusalén, comenzó una peregrinación en compañía de otra terciaria. Llegó a Espoleto, en la provincia de Perugia, región de Umbría, en las estribaciones de los apeninos, donde permaneció hasta el final de sus días, dedicándose a la asistencia de los enfermos en el hospital de la ciudad. Después de haber vivido intensamente su nueva vida durante unos años, quizá sin alcanzar los 30 de edad, el día 13 de febrero de 1458, entregó su alma al Señor, con gran fama de santidad, sellada con muchos milagros. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Nicolás de Espoleto, en aquel entonces regida por los agustinos. Pero, se volvieron a enterrar en la iglesia de San Gregorio Magno, en 1921, hasta 2015, cuando sus restos fueron trasladados a su ciudad natal. Numerosas gracias y milagros atribuidos a su intersección contribuyeron a acrecentar y difundir el culto nacido inmediatamente después de su muerte, que Gregorio XVI ratificó en 1834, proclamándola beata. En la primera carta de San Pedro, 1.14.16, las Sagradas Escrituras nos dicen que como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que los tenían esclavizados en otro tiempo, cuando caminaban en la ignorancia, antes lo contrario, sean santos en toda su vida, como es santo el que los ha llamado, pues así dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. La vida de esta joven beata nos enseña que podemos pasar por circunstancias difíciles, pero cuando se mantiene la fe en Dios, nunca es tarde para redimirse, saber seguir a Cristo de diferentes maneras, en la entrega absoluta, en nuestras obras, en el caminar de la fe. Bien sea como religioso, seglar o un buen feligrés, el llamado de nuestro Señor siempre está latente para ti, para mí, para todo aquel que de alguna manera desde la fe le sigue. Comprendiendo a esta beata en la estimología cristina, que es de origen griego, quien significa aquella que sigue al Mesías. Colocándonos en las manos del Señor, hacemos una pequeña oración a nuestra beata. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Haz que también nosotros, siguiendo el ejemplo de la beata Cristina, demos frutos saludables de verdadera penitencia y conversión. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por último, quiero acotarles que, debido a que la beata Cristina buscó voluntariamente el olvido y lo logró hasta el punto de no contar con muchos datos sobre su biografía. A ustedes por escucharme. Muchas gracias.